Voy al balón Fui a ese hermano Dime que si Dime que si Como? Que es eso? A ver Que va por la escuadra No me puedo creer El highlight del torneo este no? A tu puta casa pesao Vamos No hay No hay Mira esto Ah mira ahora Vale, te oprimo Muy agartonado, pero gol Vale, me he ido a por bus Yo confío ciegamente en tu defensa Como lo siento Te lletas, eh Me he lletao, hermano Me he lletao, hermano Me he lletao Te he lletao, eh Voy a tirito Voy a tirito, hermano Claro, eso lo entiendo Lo que no entiendo es que Sombrerito por aquí Sombrerito por aquí Sombrerito por aquí Sombrerito por allá Qué cositas Esquivo, esquivo Gol No tengo nada Pero la sigo Uyba, se ha estampado Uyba, se ha estampado ¿Qué ha pasado, morenines? ¿Quién es yo y quién soy? Tiki-tiki 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 con el style, me ha gustado este tiro mira que tiro ponemos titulo, el mejor gol de mi vida y ya tenemos titulo y no does yo voy otra voy otra se me dio y bueno y bueno y bueno chuuuuuuu el karma existiera que tirado hermano ha sido muy clean el setup ha sido muy clean te bajo el balon uuuu soy freestyle no puedo mas que cositas no uuuu como estoy me cago en dios como mi Mechanic. Bueno, buen primer gol del día, la verdad. ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¿A mí, Roy? ¿A ti? ¿A ti, Cristian? ¿A ti, Cristian? Forte. ¡Espectacular! ¡Qué teamwork! ¿Qué hacer es Inercia? ¡Qué cosita! ¡Me aspeta a cuidar! ¡Golazo! Vale, tengo 30 de boost. Tranquilísimo, estoy a la izquierda. ¡Venga! ¡Wookong! ¡Wookong! Me ha gustado, eh. Hostia, el otro español también. ¡Wookong! 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 No llego, tío. ¡Oh! Puta suena. ¿Dónde es esto? ¡Petacuidad! ¡Menos mal que se lo ha comido! ¿Ya? Creo que las mecánicas no solo... ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¿Me has fallado? Ahí va. Las cosas como son. Ha hecho un efecto extraño. El esférico. Ya vale, ¿no? Ha sido un fallo tonto. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Pero se nos falla a propósito, tío. ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pinche! ¿No va? ¿Sí? ¡Joder, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Se me han matado! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias.